Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. El Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba realizó una nueva estimación de superficies destinadas a los cultivos estivales durante la próxima campaña. Según los datos aportados por nuestros colaboradores, todos los cultivos aumentarían su superficie con respecto a la campaña anterior, con excepción del maíz, el cual descendería en un 29% su superficie con respecto a la campaña anterior. En cuanto al girasol, aumentó la superficie estimada durante el mes de julio. Ahora en septiembre se ha tomado la decisión, según nos comentan, de que algunos lotes que estaban destinados a maíz, ahora se destinen a la oleaginosa. Y también otra razón por la cual se ha decidido optar por el girasol es que este cultivo tendría un mejor desempeño frente a un pronóstico de escasez de precipitaciones. En cuanto a las lluvias, como ya les había comentado la semana pasada, el día lunes ya se empezaron a dar precipitaciones en la provincia de Córdoba y en ese momento los mejores acumulados se dieron en el centro y en el norte de la provincia. Hacia el final de la semana se dieron precipitaciones en el sector sudeste. Por lo tanto, se dieron unos excelentes acumulados y una de las localidades que mayor volumen registró fue Cruz Alta, en el departamento Marcos Juárez, que marcó 126 milímetros. En cuanto al pronóstico, se espera que se sigan dando lluvias en las provincias de interés de la Bolsa de Cereales de Córdoba y las temperaturas medias estarían rondando los 20 grados centígrados en el sur de La Pampa hasta los 26 grados en el norte de Santiago del Estero. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.